¿Cómo están? Antes de comenzar con el video quiero pedirles que se suscriban a mis dos canales secundarios Conspiraciones Universales y Yamal Casos de la Vida Brutal En Conspiraciones Universales vamos a encontrar temas de todo tipo, videos de todo tipo Y en Yamal Casos de la Vida Real son historias de terror con comedia o incluso pueden ser las aventuras del brujo Yamal Les recomiendo estos dos canales ampliamente, por favor suscríbanse, el link va a estar en la descripción y también los van a poder encontrar en un comentario fijado Una de las razas alienígenas que gobierna el universo quería destruir el sol disparando rayos a la estrella Sin embargo se dieron cuenta de que si hacían esto no solo la tierra quedaría desintegrada Sino también todos los planetas del sistema solar Ellos se retractaron porque en esos planetas viven razas aliadas que le sirven a estos extraterrestres Hay un extraterrestre que siempre ha querido ver a los humanos muertos y ese es Enlil Hermano de Enki, hermano de una de las razas que mediante otras tres especies animales Y con ayuda de su propio ADN crearon a la humanidad Es por eso que ahora el sol se está comportando tan extraño En estos momentos hay países donde se vive una ola de calor Algo le está pasando al sol y es que los extraterrestres le están inyectando un combustible radioactivo Para hacer el calor más agresivo y dañino para los humanos Por lo que estos extraterrestres al inyectar esta sustancia al sol Lo que están provocando es que están acelerando una tormenta solar Que los científicos preven que podría suceder en el 2030 Ya no estamos tan lejos de esa fecha Y lo que es verdaderamente preocupante es tener una raza hostil Mejor conocida como los Anunnakis intentando destruir a la humanidad Puede que creas o no creas en esta teoría O que seas escéptico Pero lo que si no puedes negar es que los extraterrestres están manipulando el sol Incluso una vez se captó una nave alienígena insertando un aparato en el sol Pero déjame en los comentarios ¿Crees que pronto habrá una tormenta solar? Y si crees que los extraterrestres logren su objetivo de exterminarnos